A deferencia de atendernos el economista el doctor Víctor Becker, que es además titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y ex-director del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Víctor Mario Nacinó y saluda, gracias por atendernos. Hola. Sí, un gusto Mario por escucharlo. Bueno, gracias, ahora sí lo escucho mejor, había un saltito ahí en el audio. Bueno, Víctor, hay quienes pintaron, yo decía en la apertura, usted no estaba por su cuello, pintaron esto del 7,8%, bajó la inflación. La inflación no bajó, en todo caso subió menos que el mes anterior, estamos en un 114% anual, proyectado. Y la verdad, ¿hay algo de que alegrarse o esto no es una gota en el océano, volvemos en este mes de junio o puede ser que siga el descenso? No sé, ¿cómo lo está viendo, Víctor? Bueno, en realidad lo que ocurrió en mayo es que volvimos a los niveles de la inflación de abril. En abril había sido 7,7, acá fue 7,8, y esto estuvo fuertemente influenciado por el rubro de verduras y frutas, que no tuvo mayor incremento. Esto incidió sobre alimentos y bebidas, que estuvo por debajo del 6%, y en cambio sí motorizaron la inflación de este mes, todo lo que fue ajuste de tarifas, luz, electricidad, gas, etc. Esto, digamos, es una historia bastante repetida, o sea, cada mes hay algunos rubros que se adelantan, algún rubro que se queda, y en realidad, como dice un amigo mío, lo único que hace es tomar impulso para pegar el salto al mes siguiente. De hecho, digamos, lo concreto es que estamos con un piso de inflación del 7% mensual, o sea, esto implica que en términos anales estemos en el orden del 140-150%, y esto obviamente no es una buena noticia. Esto implica un proceso que, digamos, sigue profundizándose y avanzando hacia una inflación que cada año supera la del año anterior. Correcto. Hay otro tema que hay, más allá de lo político, del papel de masa, recién lo charlábamos, con ese doble rol que tiene de ministro de Economía, y por otra parte también potencial candidato al oficialismo, de todos modos, bueno, creo que en estas horas está partiendo hacia Washington, a ver si definitivamente, ¿qué es lo que va a negociar? Es un, de alguna forma, es un asiento contable. El fondo adelantará, valga la redundancia a fondos, pero para cancelar los vencimientos por venir. Sí, ahí no me queda muy en claro qué es lo que Argentina le ha propuesto al fondo, porque efectivamente, digamos, el acuerdo con el fondo es que el fondo lo único que hace es adelantar la cuota que dos o tres días después Argentina le tiene que pagar. Por lo tanto, son dos asientos contables, uno a favor de Argentina y dos o tres días después otro a favor del fondo, la plata vuelve del fondo, y todo queda como estaba. Por lo tanto, digamos, acá lo que se ha estado manejando por parte del Ministerio de Economía es, bueno, que se posterguen los pagos que tiene que hacer Argentina. Pero esto implicaría que si se posterguen estos pagos, se transfieren para el gobierno que venga. Eso me suena como demasiado, demasiado alegoso como para que el fondo se preste para esto. Lo que sí es cierto es que el fondo tiene interés que Argentina no aparezca como desfolteador otra vez más. Ahí, bueno, es una pulseada que va a depender, digamos, en definitiva de quién sé de qué. Supongo yo que, digamos, lo que yo creo, y esto ya se lo ha dicho Mario varias veces, es que el fondo de última va a tratar de que Argentina cumpla con maquillaje, con lo que sea, pero que no aparezca que Argentina entró en default. Y, bueno, ahí va a depender de, digamos, de la contabilidad creativa que puedan ingeniarse entre el equipo del ministro y el equipo del fondo, para que ni Argentina aparezca en default, ni el fondo esté violando alguna de sus normas. Creo que ahí hay una delgada línea por la cual se va a transitar y que, de alguna manera, le daría algún respiro al gobierno argentino, por lo menos de acá a las PASO. Creo que el objetivo esencial en este momento del equipo económico es llegar a las PASO. Para eso ya consiguió un alivio, que fue la habilitación de los 5.000 millones de dólares del swap chino. Eso le da cierto respiro, porque implica que parte de las importaciones no se van a pagar con dólares, se van a pagar con moneda china. Y, bueno, es lo que estamos tratando de hacer, rascando en el fondo de la olla. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué es lo de China? Porque la verdad que no es fácil de explicar. ¿Son 5.000 millones de dólares con tanto insonante? ¿O es simplemente solamente destinado, de alguna forma, al comercio con China? Y, además, lo charlábamos con una lista internacional la semana pasada. Los chinos, gratarola, no dan nada, ¿no? No, bueno, eso por descontado. En el mundo nadie da gratis nada, los chinos menos. Son, digamos, 5.000 millones de dólares que van a servir para pagar importaciones provenientes de China. Lo cual implica que hay 5.000 millones de dólares que no se van a tener que usar de las reservas del Banco Central y, por lo tanto, van a estar disponibles para que el Banco Central los utilice con otros fines. Por lo tanto, digamos, desde el punto de vista del Banco Central es un alivio porque implica que parte de las importaciones no implican desembolso de dólares. Bien, claro, correcto. De hecho, están liberando una gran cantidad de permisos de importación con la condición de que provengan de China. Ah, claro, correcto. Bueno, por eso, o sea, en realidad no son, vamos a decirlo en términos populares para que la gente lo entienda, no son billetes de dólares. Es también una suerte de asiento contable. Es, digamos, un financiamiento para las exportaciones provenientes de China, pero, bueno, esto, digamos, se ha aplicado a muchas veces. O sea, los créditos que daba en su momento el Exim Bank eran para financiar compras a Estados Unidos. No era para que uno tomara el crédito y después lo aplicara a compras a cualquier otro país. Normalmente este tipo de acuerdos tiene larga historia en el comercio internacional. Bien. ¿Cuánto puede afectar? ¿Cuánto puede afectar? Yo recuerdo, a ver si la memoria no me falla, las PASO del 19 fueron en agosto, el 11 de agosto creo, del 19, ¿no es cierto? Al día siguiente, el 12 de agosto, una vez que hubo de verse los resultados, si bien son separados unos de otros, ¿no es cierto?, cada uno es una interna, pero el número de votantes para el actual oficialismo, como en ese momento potenciales candidatos, o candidatos sí potenciales, como en el caso de Alberto Fernández, habían superado a, en ese caso, Mauricio Macri, que iba por la reelección, y al día siguiente esto se hizo sentir en el mercado de cambios. ¿Puede llegar a repetirse esta historia? Bueno, indudablemente el resultado de las PASO va a impactar sobre el mercado de cambios. ¿Cómo va a impactar? Depende, primero, del resultado en sí, y segundo, de la interpretación que se haga de ese resultado. O sea, inmediatamente, al lunes siguiente, la gente va a operar en el mercado de acuerdo a lo que ellos piensen que va a pasar a partir del 10 de diciembre. Ahora, digamos, de eso depende. Primero, ¿cuál es el resultado en sí? Y segundo, ¿cómo lo interpreta la gente? O sea, un colega suyo me planteaba la misma pregunta y yo le decía, supongamos que el oficialismo, como dicen las encuestas, pierde. Y eso puede tener varias interpretaciones. Bueno, es una que, bueno, que de alguna manera a partir de diciembre hay un cambio en la orientación económica y eso de alguna manera puede ser visto, por lo menos en los círculos financieros, como una buena señal. Y por lo tanto, digamos, descomprima un poco la situación. Otros pueden leer, si gana mi ley, pueden decir, bueno, acá se viene la dolarización, salgamos todos a comprar dólares. Por eso digo, no solamente depende que sea el resultado, sino además cómo se interprete ese resultado. Víctor, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros. Siempre es muy amable con nosotros. No, al contrario. Gracias por llamar y que tengas buen fin de semana. Bueno, igualmente, le mando un abrazo. Ahí estaba el doctor Víctor Becker, economista, ex director del Instituto Nacional de Estadística y Censos y también titular del Instituto de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano.